Te preguntarás qué hacemos aquí con un ordenador o con un portátil o con un laptop y es que quiero darte una noticia que me ha parecido muy interesante. Vamos a hacer el vídeo lo más corto posible. Motul ha actualizado su página web con lo cual navegar ahora por su página web es una delicia y en este vídeo lo que vamos a hacer es darle un vistazo a la página y enseñarte cómo puedes buscar tu aceite a través del número de matrícula o a través del modelo del vehículo. Así que sin más y más dentro vídeo y vamos con la nueva página de Motul y su asesor de lubricante. Muy bien pues esta es nuestra página de Motul. Entramos aquí, aquí tenemos nuestros tres primeros links donde tenemos productos y consejos, asesor de lubricante y centro Motul y en la parte superior pues si ponemos por encima del cursor pues tenemos también unos submenús que nos van a poder ir llevando a cada uno de los artículos según nuestras necesidades. Tenemos productos para la automoción donde tenemos los lubricantes, aditivos, hidráulicos, grasas, coches clásicos, bueno vamos a ir rápido. Tenemos la gama de productos Power Sport, la aplicación Power Sport y tenemos aquí vehículos pesados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver aquí nuestro asesor de lubricante cómo encontrar el aceite adecuado para tu vehículo por matrícula y por modelo. No sólo el aceite de motor sino también todos los aceites que lleva el vehículo o casi todo. Luego aquí tenemos tu centro Motul que es una opción que nos permite por el código postal en el caso de España buscar nuestro taller o nuestro distribuidor Motul. Luego aquí en Shop tenemos algo que está muy pero que muy bien espectacular. Tenemos moda y accesorios, tenemos ropa. Me gusta esto, es de taller especializado. La verdad es que la ropa está muy bien. En este caso, el chaleco que yo llevo pues es uno de estos. Y estos son los delantales que vamos a rifar, que vamos a sortear aquí en el canal. Así que si no estás suscrito, pues estás tardando porque para poder participar en el concurso hay que estar suscrito al canal y seguirme en Instagram. Te dejo por aquí abajo cuál es mi Instagram para que me sigas. Bueno, vamos a lo que vinimos. Luego tenemos aquí ropa, accesorios y equipaje. Como puedes ver, pues en ropa tenemos ropa Motul. La verdad es que está súper bien. A ver si la gente de Motul se enrolla y nos manda alguna que otra prenda y sorteamos algo también en el canal. ¿Por qué no? Pues sirve este vídeo con doble función. Te muestro las actualizaciones de la página y dejamos caer esto a la gente de Motul a ver si se enrolla. Bueno, después tenemos gama bicicleta y colaboraciones con otras marcas. Vamos a lo que vinimos para no liarnos. ¿De acuerdo? Entonces, salimos de Motul Shop, nos quedamos en nuestra página principal de Motul y nos vamos aquí, asesor de lubricante. Bueno, estamos aquí en asesor de lubricante. Pero Fran, ¿cómo llegamos al asesor de lubricante? Pues página principal de Motul, que es esta, motul.com, y te vas aquí, en la parte superior izquierda, asesor de lubricante. Inmediatamente tienes tres opciones para poder buscar. Tienes esta por aquí, que por ejemplo pone Seat Ibiza. Zetas Ibiza puse, pero mira, aún poniendo Zetas Ibiza, pues aquí tengo las opciones que me da el buscador. Luego tenemos la segunda opción, que es por matrícula, que lo vamos a dejar de último. Y tenemos la tercera opción, que es como venía funcionando hasta ahora la página, que yo he sido un fiel crítico de este sistema de búsqueda, porque en realidad no se justificaba que siendo una marca tan buena como Motul, con tal calidad de marketing y con todo el respaldo que hay detrás, solo tuviese en su página web un buscador de este estilo. Pero bueno, se han espabilado, han puesto la pila y ahora tenemos un buscador que es una delicia. ¿Cómo funciona este? Bien, pues esto no voy a perder mucho tiempo explicándolo porque se cae de maduro. Pues aquí encontramos nuestra marca, Mitsubishi, por ejemplo. Buscamos un submodelo de la SX, buscamos la motorización y vamos a decirle que es el 1300 y 116 kW. Y aquí nos pone qué aceite tiene que llevar el motor, cada cuánto se recomienda cambiar, la capacidad en litros. Y luego tenemos nuestra ficha de seguridad, la ficha técnica y nos lleva directamente a encontrar el centro Motul. Tenemos otros productos compatibles que también nos pueden valer. Tenemos el sistema de caja de cambios, transmisión, líquido de freno, refrigerante, alternativas. Y esta parte es muy interesante que está aquí, lo que pone quizás te guste, porque esta es una gama Car Care de Motul que está muy bien. He probado el limpiaplásticos este y he probado el limpiacristales. La mopa y no me acuerdo que otra cosa probé. Y la verdad es que están muy bien, funcionan muy bien. Volvemos a nuestro asesor de lubricante y ponemos aquí nuestra matrícula. Por ejemplo, ponemos esta, no sé, me la invento, y le damos a buscar. Bien, y aquí tenemos, nos sale, que mira, por ejemplo, es un Renault Master, un 2500 DSi del año 97 al 2010. Aquí pone menos de 150.000 kilómetros, más de 150.000 kilómetros. Por ejemplo, pues el tipo motor es un G9O, aquí pone 8 litros de aceite es lo que lleva, y nos pone qué aceite dice Renault, el fabricante de ese motor que tiene que llevar. Nos da la especificación que es muy importante, RN0710. Aquí nos da los números de partes originales, nos da las normativas, y nos da las homologaciones que tiene este aceite. ¿Que tú no tienes el 040, no lo consigues? Pues aquí tenemos otras opciones que puedes poner. Puedes poner tanto el 540, como el 030, el 8100X+. Recuerda que no tan importante como la viscosidad es la especificación, ¿de acuerdo? La especificación y que el aceite cumpla con la homologación que dice el fabricante. Luego aquí tenemos el aceite para la caja de cambio, otros productos combatibles para la caja de cambio, y tenemos por último el aceite de la dirección, tenemos nuestro líquido de freno, producto recomendado también, otros productos compatibles, y el refrigerante. Y bueno, nos recomienda nuevamente de la línea Care. Este Shine & Go también lo he usado y va súper bien. Este es el limpiacristales que he usado. Bueno, pues eso es lo que tiene la página de Motul para ti, así que te recomiendo que le des un vistazo porque está muy interesante, las búsquedas son muy, muy acertadas, es decir, el 100% de acierto, aunque no en todos los casos tienen disponibilidad de producto. Hay algunos productos específicos que Motul no los fabrica, pero ya os digo yo que representará si acaso el 3% de las búsquedas que yo he hecho. De resto, fenomenal, porque tienes incluso la referencia para poder pedirle a tu proveedor por la referencia del artículo. Respecto a la línea Care del vehículo, los productos van muy bien hasta ahora los que he probado. Presumo que el resto que no he probado también estarán muy bien. Recuerda suscribirte al canal, seguirme en Instagram, dejarme un like para que puedas participar próximamente en muchas sorpresas que vienen en el canal. Entre ellos, sorteo de cositas Motul. Vamos a sortear un delantal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!